Bueno, primero me habían recomendado una amiga, me había dicho de cómo atendían aquí, entonces me llamó mucho la atención, entonces vine la primera vez, me gustó mucho cómo me atendieron, cómo me checaron, cómo me examinaron, y la atención más que nada, que te atiendes como en confianza. Más que nada porque yo soy muy nerviosa y me dieron la confianza de que no hay que tener nervios. Nada de dolor, es lo mismo que te digo, me dio la confianza, me sentí tranquila y serena. Fue muy rápido, para mí fue muy rápido. Que iba a doler demasiado, que se iban a tardar mucho, y yo pensé que también iba a hacer mucho de anestesia, pero no, me gustó mucho.